¡Hola amigos! Amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren ahí muy bien. El día de hoy vamos a visitar por primera vez un criadero de mantis. Bueno amigos, en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro con el amigo Ángel. Ángelito, ¿qué onda? Aquí otra vez, mi buen Mario. Exactamente, quiero decirles que él es el que me invitó a este criadero de mantis. Sí, aquí invitándote, ya me tocaba, ¿no? Aquí el señor mal siempre me anda invitando. Sí, es lo que digo, hombre. Así es que ya me tocaba a mí invitarlo y dije, él tiene un ejemplar de mantis, sé que le gustan. Y pues realmente dije, lo voy a invitar y aquí estamos. ¿Y en dónde estamos? Estamos en Cuimanco, amigos, porque aquí es donde nos quedamos de ver con nuestro amigo Apolo. Apolo es el criador de esta especie de mantis. Así que vamos a ver dónde lo podemos encontrar ahorita. Más o menos por aquí, porque creo que va a comprar una planta carnívora. Una planta carnívora. Porque creo que también anda por ahí iniciando con eso de las runas venenosas, ¿eh? Exacto, pero pongan ya, tiene unas mantis exóticas, únicas. O sea, son pocas personas las que tienen este tipo de mantis aquí en México. Yo ya tuve la oportunidad de ver más o menos todo el show y la verdad quedé sumamente impresionado. Así que no se preocupen, seguramente va a ser un gran video. Por cierto, pasen al canal de Angelito. Claro que sí, vense a dar una vuelta por allá. Tiene muy buen contenido. Y por cierto, hay unos videos que me van a desbalconear, don Angel. Por sí, algunos ya llegaron a ver el video de donde le hago la entrevista. Pero ya saqué la segunda parte para que se den una vuelta, lo chequen por allá. Sí. Para que vean, para que se den cuenta de donde surgió la palabra amante de los videos. Ahí saca la verdadera verdad, realmente así como suena. Así es que vámonos, ¿no? Sí, pasen a su canal, amigos. Tiene muy buen contenido. Aparte de eso, tiene contenido de cría de peces, de beta. Ya tengo peces, reptiles, insectos. Ya está creciendo esto bastante. Perfecto. Y por cierto, también si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Activen la campanita, amigos. No les cuesta nada. Así que pues vamos a caminarle, amigos, porque ya estamos aquí en el mercado de Cuemanco. El mercado de plantas y peces de Cuemanco. ¿Cómo ves, mi buen Angelito? Pues es la primera vez que voy a venir. Lo conocí el mercado de aquí de Cuemanco porque vi el video donde venías, ¿no? Que venían a ver a una persona por acá. Pero por, pues, no sé, del destino, ya lo estoy conociendo realmente. Sí, hemos venido aquí a grabar. Ya tú por segunda vez, ¿no? Sí, así que, amigos, ahorita en un instante vamos a presentarles a nuestro amigo Apolo. Que es muy interesante. O sea, se van a quedar sorprendidos realmente cuando vean la persona. Que es el criadero, el criador. Sí, el que reproduce y cría las mantis y ahorita va con ranas dardo, ¿no? Sí, vamos a ver qué tal se pone eso. Seguramente va a ser muy interesante, amigos. Así que no se lo pierdan, nos vemos en un instante. Amigos míos, nos complace presentarles al propietario y criador de las mantis religiosas. La verdad se van a quedar muy sorprendidos al verlo. Miren, aquí está el buen Apolo. Hola. ¿Qué dices, Apolo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno que... Un placer estar aquí contigo, Manoé. Gracias, igualmente. ¿Cómo ves, Angelito? Pues sorprendido. Pues he estado comenzando con las mantis desde chiquito y pues justamente tuve la oportunidad de traer de Inglaterra y se las voy a mostrar. A ver, ¿qué venimos a hacer aquí al mercado de plantas y peces de Coimango? Aquí estamos en Coimango y tengo ranas dardo también, apenas estoy comenzando y pues vengo por una planta que me falta para el terrario que pronto van a ver, va a quedar muy padre. Excelente, amigos. Así que pues vamos a pasar a comprar tu plantita. Sí, vamos. Y de ahí pues vamos a ir a tu casa para conocer tu criadero. ¿Qué te parece? Claro, me parece perfecto y muchas gracias por lo que yo. Excelente. Gracias, gracias, gracias. Y amigos, esta es la segunda vez, como les decía, que venimos aquí al mercado y siempre me sorprenden. Miren esta casita de aquí para aves. Está genial, ¿no? Mi buen Apolo, ¿cómo ves? Está padrísima. Yo si tuviera el dinero la compraría para los colibríes, más que nada que a mi mamá le fascina. Están perfectos, ¿eh? Si quieren ver el video bien de Coimango, amigos, les voy a dejar por aquí una etiqueta para que pasen a ver el video. La verdad es un video muy, muy bueno, se los recomiendo. No se lo pierdan, amigos. Pues vamos a ver tu plantita. ¿Qué tipo de planta carnívora estás buscando, mi buen Apolo? Pues la verdad no recuerdo bien la especie. ¿La variedad? Pero creo que es un tipo de Nepenthes, no estoy seguro. Ah, ok. Pero es una que tiene como jarritos, pero salen de la tierra. Ah, ok. Entonces lo que hace es, esa planta produce dulce, por así decirlo, atrae a las presas y cuando caen, ya no pueden salir. Sí. Entonces la planta en presa producir un líquido que las mata y después las digiere. Produce sus propios líquidos. Sí, encima y todo. Exactamente, para poder... Mira, aquí hay un puestecito donde venden plantas carnívoras. No sé cuál es la variedad que estás buscando. Ah, mira, es esa. Es como esta que está aquí, miren, amigos. Eh, la que está buscando aquí el buen Apolo. Sí, porque de hecho esta tengo, pero un poco más grande. Sí. De diferente variedad. ¿Aquí has venido a comprar todas tus plantas carnívoras? Eh, pues en diferentes puestos, perdón. Pero en este mercado. Ah, sí, en este mercado. Amigos, ya encontramos aquí la planta que se va a llevar el buen Apolo. Va a ser esta, de tipo cazuelita, ¿no? Podríamos llamarlo. Exacto, exacto. Está genial. Ok, perfecto. Pues haz la compra, mi buen Apolo. Ok, miren, amigos. Aquí hay una, dos, tres y cuatro, cinco, seis que van a empezar a salir. Seis botoncitos nuevos, eh. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Cuánto tiempo saldrá más o menos? Eh, alrededor de dos meses, dos meses y medio. ¿Dos meses y medio? Perfecto, eh. Para que alcancen este tamaño, ¿no? Están geniales, eh. Oiga, una pregunta. ¿Aquí ustedes la reproducen? Sí, aquí se reproducen aquí en Xochimilco. Pero necesitan un clima más o menos cálido. Ajá, ok. Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, amigos, pues ya nos vemos ahorita en un instante, ya cuando estemos en el Creadero. Nos vemos. Ok, amigos, ya nos encontramos aquí en el hogar del buen, este, Apolo. ¿Cómo estás, Apolo? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Perfecto. La verdad, he quedado impresionado con todos los animalitos que tiene aquí el buen Apolo, ¿no? Está aquí atrás. Tenemos... De verdad. Del diez. Del diez. Muchas gracias. Y algo que me impresiona demasiado es que a tu corta edad tengas la capacidad de poder tener todo este tipo de animalitos y en la manera en que los tienes, ¿verdad? Muchas gracias. La verdad es que sí, me he quedado sumamente impresionado. Vamos a empezar con lo grande y lo jugoso. Va. ¿Qué te parece? Vamos con lo bueno. Pues no, por... Por lo bueno. Todo el mundo está emocionado ahorita. Porque de hecho estaba vendiendo horquillas y todo. ¿A poco sí tienes? ¿A poco no es mentirle? Y que sí, sí tengo. Ajá. Entonces, pues mira. A ver, pásate de este lado, Polo. Ajá. Esto. A ver, antes de que nos hables de las amantes. Sí. Cuéntanos, ¿este terrario qué onda? ¿Cómo está el show? Pues, este terrario, fíjate que... Este vidrio. Ajá. Estaba en la soltera, lleva ahí como unos diez años. Y un día me aburrí. Sí. Entonces, decidí salir a comprar espuma expansiva. Ajá. Y dije, bueno, pues tengo vidrio. Entonces, comencé a hacer el terrario con vidrio viejo. Ah, ok. De hecho, mira, si... Vidrio reciclado. Exacto, vidrio reciclado. Exacto. El único que sí tuve que comprar es este, pero pues por la medida exacta. Ah, ok. Perfecto. La verdad estoy impresionado cómo es que lo adaptaste todo el show. Todo esto lo compraste en Cuemanco de donde venimos, ¿verdad? Sí, sí, todo. Todo esto de aquí. La ventaja que tú tienes es que estás muy cerca del mercado. Y la verdad está impresionante cómo te quedó todo esto. Pero quiero que observen la joya de la corona que tiene aquí. Es esto que tienen aquí, amigos. Miren. ¿Alguna vez habían visto una mantis orquídea de tan cercas? Y rosa, además. Es rosa, eh. O sea, es una variedad sumamente impresionante. Vamos a ver si la podemos manipular un poco. Ya nos lavamos las manos, así que no se preocupen. Vamos a tomarla por aquí para que ustedes la puedan ver más de cerca. Y puedan notar, ahora sí, como que dice la diferencia entre todo el show, ¿no? Miren. Y de hecho, aquí te puedes dar cuenta, justamente aquí se ve un poco hinchado, incluso amarillo. Ajá. Aquí están sus alas. Ah, ok. Entonces, en cuanto mude de piel, esta piel como que sale, ajá. Se desliza y salen sus alas. Y entonces, lo que las mantis hacen, se tienen que colgar. Para que pueda sacar. Para que la gravedad, ajá, misma, las alas la vayan mojando. Ah, ok. A ver, ¿qué nombre científico tiene esta mantis, mi buena? El nombre científico de esta mantis es Himenopus coronatus. Himenopus, porque es de la familia de Himenopoide. Ajá. Y coronatus, porque aquí se puede observar una pequeña corona. Ah, ok. Que de hecho, ese es un ojo. Ok. Tienen, de hecho, cinco ojos. No me digas. Tienen, bueno, no se alcanza a ver. Sí. Tendría que ser como con un... Un microscopio o algo por el estilo. Un microscopio. Pero tienen dos como por acá, dos, los normales grandes, y el otro aquí. Ok. Ajá. Amigos, he quedado impresionado, la verdad. Yo para aprenderme un nombre científico de algún animal... A mí también me costó trabajo. Está muy canijo, pero aquí vemos que el nombre científico es Homenatus, ¿qué? Himenopus. Himenopus coronatus. Himenopus coronatus, ¿eh? Exacto. Himenopus coronatus, amigos, para que vean, miren. Está impresionante. Y es una subadulta. Estamos diciendo que está a una L de llegar adulta. Sí, o sea, en unos... Por como veo las alitas, en un día o dos... Miren cómo se mueve. ¿Eh? En un día o dos, ya va muda. Ya muda. Sí. Recomendaciones para la muda es aumentar la humedad. La humedad y, pues, el bote en el cual yo la tengo. Ajá. Pues, es más, es este mientras, pero en cuanto muda, que ya la voy a tener que meter. La voy a meter en un bote como estos. Ah, ok. Que aquí tengo y me lo puse coronatus las ninfas que me voy a quedar yo. Ah, ok. Parecen arañitas. Amigos, estas de aquí son crías de este tipo de mantis. Mantis orquídeas. Y de él. Y de él, exactamente. O sea, son crías que él ha podido lograr atener y reproducir, amigos. Entonces, estas son las que tú pudiste reproducir aquí en cautiverio. Amigos, miren, la verdad están impresionantes. Hasta se ha llegado a ver videos documentales donde he visto este tipo de mantis en, en este, en los videos. Pero están impresionantes. Miren el color. Parecen arañitas. Sí. Rojo con negro. De hecho, varios me preguntan, oye, ¿y tienes de la orquídea blanca? Y yo digo, pues, son del mismo color. Sí. Solo que en L1 salen rojas. Sí. Eh, un motivo que desconozco la verdad. Sí. Y ya después en L2 son blancas, o sea. O sea, esta es L1. Sí. Todavía. Son recién así. O sea, estas solo las vas a ver así una vez en toda su vida. Ok. Y por acá tiene una mesa que se leque. Pero este es macho. Este es el machito. Este es el macho. De hecho, este es un subadulto. Ok. Y ahí va otro tema. A ver. Es el... O sea, que este es el tamaño de un macho, ya casi adulto. Sí. No me digas. O sea, este, este es igual que la hembra. Ajá. Este, pero hay un diformismo sexual. Ajá. Es decir, que son más pequeños los machos que las hembras. Ah, ok. Y en esta variedad de mantis el macho es sumamente pequeño. Sí. Y la hembra ya vimos del tamaño que es. La verdad, está impresionante la diferencia de tamaños. ¿No es así, mi buen ángel? Sí, no manches, eh. Siempre, siempre las mujeres arriba. Ajá. 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 Pero, pero de hecho, estos tienen siete mudas, mientras que ellas tienen nueve. O sea, este, ¿en cuántas mudas lleva? Ahorita lleva seis. Sí. O sea, una... Una y ya es más. Está igual que esta, está igual que esta. O sea, una muda más, y ya la podrías tú reproducir estos dos. Sí. Exacto. Exacto. ¿Cuántas veces haces, o hay posibilidades de que haya canibalismo en este apareamiento? Sí, una estrategia que varios han usado es, lo que hacen es, ponen a la hembra en donde sea y le dan de comer. Ah, mientras está comiendo, salta el macho, entonces cuando salta el macho y le vas a seguir dando de comer, dando de comer, dando de comer, dando de comer. Ah, ok. Y ya cuando ya esté gorda, gorda, ya no... Va a tener hambre. Ya no va a tener hambre. Ahora, el canibalismo se da, no, mucha gente cree, y esto es un rumor, que se lo come a fuerzas. No. Se lo come... Cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre, en cautiverio esto no pasa. ¿Tan serio? Hay riesgo, hay riesgo, pero no pasa mucho con la naturaleza. Ah, ok. Porque en el cautiverio tenemos su comida, pues... Disponible siempre. Disponible siempre. Y en la jungla puede ser que comió hace cinco días y llega el macho. Entonces dice, bueno, pues ahorita me lo como. Sí. Exacto. Entonces es... Es una buena técnica que pueden usar para evitar el canibalismo, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo llegan a vivir este tipo de mantis, mi buen este... Apolo? Pues, esta. O sea, llegando al estado adulto... Ok. Después del adulto, ¿cuánto tiempo tardan en llegar a crecer? Eh, pues... unos seis, ocho meses máximo, incluso un año. Ajá. Pero es diferente en cada especie, por ejemplo, mira. A ver, ¿qué otra especie que nos vas a mostrar para ti? Esta es una parablefaris. Ahí. ¿Para? Parablefaris culiasiática. Ok. Estas vienen de Malasia, Vietnam... Oh, está impresionante. Pareciera que es una fantasma, pero tiene unos colores más oscuros, ¿no? Exacto. Y de hecho, estas... Eh, solo hay tres personas que tienen en México. Ok. Y eso fue porque yo se las traje. Ah, ok. Entonces yo traje esta especie, estamos esperando a que reproduzcan. Pero lo... Lo bueno y lo malo de esta especie... Ajá. ...es que se tardan muchísimo en crecer. Ah, ok. Entonces, para que lleguen adultos, es un año. No, pero está bien, ¿no? O sea, está perfecto porque así... La disfrutas más. Exactamente, disfrutas el crecimiento, la alimentación y todo el show. Y es una de las desventajas que tiene este animalitos, es que no son tan lojevos, ¿no? O sea, estamos hablando de que en uno, un año y medio puede llegar a máximo su vida y se acabó. O sea, que no te espantes porque le encuentres muerto. Sí, exacto, exacto. Porque ya cumplió su tiempo de vida, ¿no? Pero en esta especie, por ejemplo, había un chico de Alemania que habló con él y es de las mantis igual. Y me dice que cuando llegó adulta, su hembra, estuvo siete meses sin comer, es de la misma especie. Ah, ya. Entonces vivió un año siete meses y siete meses sin comer hasta ayer que murió, lamentablemente. Ayer todavía estaba viva. Sí. Pero es de la misma especie. Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, por ejemplo, esta llegó adulto en unos cuatro meses. Cuatro meses. Y esta lleva cuatro meses y es el E4. Ah, ok, tardan más tiempo. Se tardan muchísimo. Ok, ¿qué otro ejemplar tienes por aquí, mi buen este... Apolo? Cuéntanos, a ver, esta que tienes aquí, ¿qué es? Ah, pues esa es una idolomantis diabólica. Idolomantis diabólica, amigos. Para que vean, amigos, ¿qué tal? Muéstranoslas, por favor. Claro, claro que sí. Mira. Mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. Este es un macho subadulto. Miren, amigos, está impresionante este animalito. Mucha gente no logra que lleguen a ser grandes. Sí. Porque estas son unas mantis realmente difíciles. Ah, ok. De hecho, yo tenía diez infas y de las diez me quedan cuatro. Cuatro. Porque suelen ser... ¿Cuál es la dificultad de esta especie? Muy difícil. ¿Sí? Eso es como... Uy, ¿ves? Ah, ok. Aparte, porque... Tienen... Estas no tienen el pegamento que, por ejemplo, la orquídea. O los ganchitos que tienen, ¿no? Los ganchitos, exacto. Sí, es lo que me di cuenta que este tipo de variedad de mantis, como no tiene esa característica en las patas, tuviste que adaptarle aquí una especie como de malla. Sí. Para que pudiera trepar y estar arriba en lo alto, ¿no? Exacto. Ahora bien, yo tuve varias pérdidas porque las tenía comunales, las tenía juntas. Ah, ok. Y pues se supone que sí pueden estar juntas, pero se comieron. Siempre hay... Siempre hay este... Y de hecho peleas también porque ni siquiera se las comían, las mataban. ¿Y la ama las dejaban ahí? Ajá, las comían la cabeza y dejaban todo lo demás. Ok. Este es un macho. Ahora, podemos observar aquí las antenas. Ajá. Sí se alcanzan a notar ahí las antenitas. Se ven muy gruesas. Gruesecitas. Esta es la diferencia entre un macho. Ajá. Y los segmentos abdominales. Ah, ok. Y el tamaño, porque este es un macho subadulta. Ajá. Preséntales. Claro. Y les voy a presentar a la hembra también. A la hembra, claro. Ok. Observemos aquí a la hembra, amigos. Ahora, antes de que... No sé. Cuando vean en los comentarios. Oye, tu mantis está muy flaca. Dale de comer. Ajá. No, es que acaba de mudar ayer. Ah, ok. Entonces... Y esta igual. Guau, miren, amigos, el tamaño de este animalito. Está impresionante. Esta es la hembra, ¿no? Sí. Miren. Ay, era como... Como que era que a boxear, ¿no? Entonces, sus antenas son súper delgaditas. Ah, ok. Ah, ese es el diformismo sexual de esta variedad de mantis. A ver, vamos a ponerlas en nuestras manos, amigos. Las diferencias, sí. Sí, miren, aquí está. Y de hecho, si puedes ver aquí, tiene como un triangulito al final. Ah, sí, sí, sí lo vi. Y ese es un segmento. Los machos tienen más segmentos. Ah, ok. Miren, amigos, aquí hay la luz para que la puedan observar mejor. ¿Eh? ¿Qué tal? Está impresionante. Miren, aquí están las dos mantis. Y el tamaño es evidente. Sí, luego vamos a ver qué tamaño es más grande. O sea, la diferencia del tamaño. ¿Estos ya son adultos o subadultos? Son subadultos. Ay, aguas, aguas. Sí, sí. Pero vayan a querer comer los caminos, ¿verdad? Atacar, sí, no. Pero miren, amigos, está impresionante. La verdad es que sí. Ahora, ahorita como están, no se ven muy... ¿Muy llamativas? Muy llamativos. Ajá. Pero en cuanto son adultos, se toman un color verde hermoso. Ah, ok. De hecho, mi amigo César Banks, te voy a dar un saludo, él tiene un macho adulto. Ah, ok. Él logró que es adulto. Sí. Y tomó un color hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso. De hecho, aquí en el pronoto, en esta parte, se puso como rosada. Ah, ok. Rosada y verde. Esta es la diabólica, la famosísima mantis diabólica, amigos. La mantis diabólica. ¿Eh? Ahí es donde quedó la tapa, aquí está. Ok, entonces esta va aquí adentro, ¿va? Sí. Vamos a dejarla aquí, para que se sostenga en la red. Mira. Ya le mostré los parabifaris. Sí. Ah, esta. Wow, amigos. Eh, gracias. Ahorita que van a ver esta mantis, la verdad, esta me quedé sumamente impresionado. Y fíjense, a mí esa me hizo curioso, porque a ellos les impresionó más esta que las orquídeas. Ajá. Cuando estas son un poco más comunes en México, no son comunes. Pero no las venden, realmente. Exactamente, mira. Yo orquídeas ya había visto, pero esta nunca la había visto en mi vida. En venta. Y la verdad, está impresionante, amigos. Miren, miren qué forma esta mantis. Pseudocrobatra o albergue. A ver, agárrala, agárrala para hacerle unas buenas tomas. Este es un macho, de hecho. Este es macho. Es pequeño. Sí. Y yo tenía una hembra, pero lamentablemente, por razones del destino, no pudo llegar a ser. Híjole, adulta. Adulta. Hasta a los mejores criadores, créanme, se les llega a morir. Todos tenemos pérdidas. Sí, sí, es que es algo común, ¿no? Sí. En este hobby. Sí, sí, sí. Y hay que aprender con esto. Es algo común. De hecho, me decía mi amigo Gerardo, que ahorita les voy a platicar la historia de cómo llegaron todas estas mantis a mi posesión. Él me dijo, oye, si te vas a alterar por cada muerte, tal vez este hobby no sea para ti. Porque créeme, vas a tener muchas pérdidas. Este es macho, me dices. Este es macho. ¿Te lo puedo? A ver, pásamelo para acá. Para que no vuele. Vuelan, ¿verdad? Sí, los machos, pero no como una mosca. Entonces me imagino que el que yo tengo es macho porque vuela también el canijo. Pueden volar de... Ajá. ¿Qué crees? Que estoy algo consternado. ¿Por qué? Porque apenas ayer estaba yo humedeciendo su pequeño botecito igual de mi mantis. Ajá. Y en lo que le estaba humedeciendo y dándole de comer, voló. Ah, voló. Voló, pero vi que se pegó en el techo. Pero ya cuando me fui por un banquito para alcanzarlo, volvió a volar y ya no vi dónde cayó. Entonces ahorita está perdido, la verdad no sé si lo voy a encontrar. No te preocupes. Sí. Te voy a contar una historia. Ajá. Esta tenía una hembra adulta. Ajá. Se la pasé a mi amigo Iker, le mandó un saludo, para reproducirlo con su macho. Sí. Y la dejé en un terrario, se me olvidó, salí 15 minutos y ya no la encontraba. Sí. Pero no la encontré. Y me han pasado con la rombodera, con esta también, se me pierde, la encuentro y no pasa nada. Entonces esperemos si la podamos encontrar y no pase a mayores amigos, pero está impresionante esta. Lástima que mi cámara no tiene como ese acercamiento para que la puedan ver, pero si puedo hacer tomas con el celular y posteriormente ponerlas en el video. Una foto. Créanme que las voy a poner, pero miren amigos, está impresionante. Créanme que las voy a poner, no se me pierde. ¡Gracias por ver! 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 si la alcanzan a ver aquí amigos que tal esta manta y palo está sumamente curiosa ¿no? tiene una cola muy larga pues totalmente asemejando a un palo a un palo exactamente yo me imagino que si se queda totalmente quieta pues no se van a dar cuenta de hecho se va a ver ridículo en cámara pero este es lo que hacen estas son sus capturas se las ponen así y se estiran y literalmente parecen un palo un palo hasta que tu la llegas a mover ¿no? a ver si la podemos poner aquí en el terrario a ver si mimetiza el palo ok vamos a ver y así para que mimetice ahí está eso es lo que hacen dicen soy un palo y se ponen totalmente con las patas estiradas aquí están las patitas y la cola miren y la orquídea ni se dio cuenta sí y la orquídea está abajo y sin ningún problema amigos este terrario lo usas aquí como para la reproducción ¿no es así? así es o sea tú aquí comienzas a poner los ejemplares para que reproduzcan y sin ningún problema ¿eh? sí pero lo tengo que monitorear no las puedo dejar sí o sea tienes que ponerlas y estar monitoreando hasta que siguen reproduciendo exacto hasta que conecten exacto hasta que enchufen exacto ese es un buen término hasta que enchufen y conecten porque el macho no tiene lo que nosotros conoceríamos como un pene ok esta es la hembra ajá y aquí en la cola ajá tienen donde hacen popó ajá y arribita tienen como pues sí el conducto ajá entonces se abre ah ok y llega el macho y la cola del macho el macho no tiene un pene como tal te digo es un espérame pongo la popa espruca la misma cola que ellos tienen ajá se dobla y se estira y entonces hace esto mira ok a ver entra así ah ya y el esperma cuando está adentro el esperma entra a la a la hembra y aproximadamente dos o tres semanas después ponen una buteca ok si no es que antes no pues está genial si miren miren amigos aquí se puede ver mucho mejor como se estira como un palo y de hecho si les gusta algún ejemplar ajá yo tengo ahorita orquídeas si me pueden comprar si gustan si amigos bueno ahorita no las tengo en venta pero tengo una buteca y como en dos semanas voy a tener más así que amigos pues si gustan ustedes adquirir alguna mantis este orquídea que es las que tiene ahorita bueno las que vas a tener ahorita en próximos próximos días próximas semanas así es pues pueden comunicarse que vamos a dejar tu página de facebook para que siempre puse en facebook mi número lo que ustedes gusten para que puedan comunicarse con él y adquirir alguna de las mantis que bueno amigos pues ya pudimos observar la gran variedad de mantis que tiene aquí nuestro amigo este apolo apolo la verdad quedé muy impresionado muchas gracias por permitirnos entrar a tu hogar y muchas gracias por invitarme mi buen este angelito la verdad quedé fascinado con todos los especímenes que tienen por aquí miren bueno vamos a despedirnos con esta con la rombodera y con la orquídea con esta que está aquí que está impresionante la verdad el tamaño miren miren amigos está impresionante este animal la verdad es que sí en la orquídea amigos la verdad mira se ven los rositas si miren aquí se alcanza a ver los rositas de sus alas bueno amigos ya vieron si gustan y quieren adquirir alguna mantis orquídea aquí con el buen este apolo pueden conseguirla vamos a dejar sus contactos aquí en la descripción del video y amigos en verdad espero les haya gustado este video ya saben que si les gustó me pueden regalar un esquisito like se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima nos vemos eso es chido así ya fue eso oye vamos a aprovechar